El Intendente Municipal decreta Artículo primero Desígnase en el cargo de Director de Rentas dependiente de la Secretaría de Hacienda de esta Municipalidad al señor Contador Público Raúl Fernando Guzmán DNI número 21.074.491 en carácter de funcionario político comprendido en la excepción dispuesta en el inciso C del artículo segundo del Estatuto para el Personal Municipal de Concepción Contador Público Nacional Raúl Fernando Guzmán juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente, coleantar el cargo de Director de Rentas de la Municipalidad de Concepción para el que habéis sido designado observando y haciendo observar cumpliendo y haciendo cumplir las constituciones nacional y provincial y las leyes y ordenanzas que de ella emanan Sí, juro Si así no lo hicieron, que Dios y la patria os lo demanden Señor Mario Néstor Gómez juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente con lealtad el cargo de Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concepción de la Municipalidad de Concepción para el que habéis sido designado observando y haciendo observar cumpliendo y haciendo cumplir las constituciones nacional y provincial y las leyes y ordenanzas que de ella emanan Sí, juro Si así no lo hicieron, que Dios y la patria os lo demanden Ingeniero Rubén Orlando Molayés juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente y con lealtad el cargo de Director de Tránsito de la Municipalidad de Concepción para el que habéis sido designado observando y haciendo observar cumpliendo y haciendo cumplir las constituciones nacional y provincial y las leyes y ordenanzas que de ella emanan Sí, juro Si así no lo hicieron, que Dios y la patria os lo demanden Licenciado Hugo Alberto Villaluenga juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente y con lealtad el cargo de Director de Transporte de la Municipalidad de Concepción para el que habéis sido designado observando y haciendo observar cumpliendo y haciendo cumplir las constituciones nacional y provincial y las leyes y ordenanzas que de ella emanan Sí, juro Si así no lo hicieron, que Dios y la patria os lo demanden Licenciada María Estela del Valle López juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente y con lealtad el cargo de Directora de Cultura de la Municipalidad de Concepción para el que habéis sido designada observando y haciendo observar cumpliendo y haciendo cumplir las constituciones nacional y provincial y las leyes y ordenanzas que de ella emanan Sí, juro Si así no lo hicieron, que Dios y la patria os lo demanden Profesor Luis Alberto Celarayán juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente y con lealtad el cargo de Director de Servicios de Empleo de la Municipalidad de Concepción para el que habéis sido designado observando y haciendo observar cumpliendo y haciendo cumplir las constituciones nacional y provincial y las leyes y ordenanzas que de ella emanan Sí, juro Si así no lo hicieron, que Dios y la patria os lo demanden Bueno, Intendente, poniendo en función a sus nuevos colaboradores Así es, hemos puesto en funcionamiento seis direcciones que son sumamente importantes ya hemos puesto tres secretarías en funcionamiento y ahora estamos poniendo seis direcciones Bueno, a medida que vaya pasando el tiempo creo que mañana vamos a poner en función a otras tantas y bueno, el hecho es de que este periodo de transición no ha sido como la que debía nos hemos encontrado en el día de hoy que es a las ocho de la mañana comenzamos nuestra actividad y estos son los primeros funcionarios que están tomando el cargo así que entre mañana y pasado van a ir asumiendo los demás funcionarios que vamos a ir poniendo en función ¿Cómo encontró la Municipalidad Intendente? Mire, todavía estamos pidiendo los informes Acá el doctor Herrera que es el secretario de Gobierno ha estado conversando con varios de las demás personas que trabajan habitualmente en la Municipalidad También está el contador Gabriel Orlando que ha estado conversando con la gente de Hacienda así que ellos les pueden informar mejor que yo cómo está hoy la Municipalidad Yo todavía no he conversado con ellos Ellos están trabajando incansablemente Nosotros tratamos en la mañana de hoy atender a algunas personas que han venido a requerir una audiencia y también nos hemos abocado al nombramiento de estas seis personas de estos seis funcionarios nuevos Respecto a la bomba de estruendo en su domicilio ¿Qué se investigó? ¿Sabe algo de esto? No, no, no tenemos ningún conocimiento todavía de algún resultado de la investigación Creo que está a cargo de la Fiscalía y todavía la verdad no hemos tenido ningún tipo de noticias con respecto a eso ¿Esto lo intimida usted, intendente, o no? Creo que no, para nada Yo creo que obviamente a nadie se lo deseo porque pueden tocar mi persona y yo no tengo ningún problema pero sí quienes tienen esposa y quienes tienen hijos saben lo difícil que es cuando un hijo te pregunta ¿Por qué motivo papá te pusieron esa bomba? Y uno no tiene muchas explicaciones para darle pero bueno, nos hace más fuerte sin lugar a dudas, nos da fuerza para seguir nosotros vamos a hacer lo que realmente esta ciudad, que es la ciudad de Concepción que tiene 60.000 habitantes y lo que vayamos a hacer va a ser en bien y en beneficio de las 60.000 personas que viven en Concepción Gracias. 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 Gracias.